Pasamos a ver el pronóstico extendido, les contamos que el sábado se va a mantener todavía con probables precipitaciones durante la madrugada. A partir de la mañana comienzan a mejorar las condiciones de tiempo. La mínima será de 17 grados y una máxima de 25, un sábado que tendrá bastante viento del sector sur, lo cual va a generar ambiente ventoso. Y como lo anunciábamos, con descenso de temperatura persistirá el viento del sur durante el domingo, donde va a continuar el descenso de la temperatura. Una mañana que va a estar bastante fresca, con una mínima de 8 grados y una máxima que tan solo llegará a los 22 grados. Cielo que se va a mantener con muy poca nubosidad durante este domingo y con ambiente, como vemos, entretemplado, agradable en horas de la tarde. A partir del día lunes ya tendremos una rotación del viento, lo cual va a estar generando ya un ascenso en la temperatura. Seguiremos con poca nubosidad, la mínima se ubicará entre los 9 y 10 grados y una máxima que estará en los 25 grados de temperatura. Aquí ya se instala el ambiente agradable en horas de la tarde, ascenso de temperatura que se mantendría hacia el próximo día martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!